Si quieres aprender a trabajar con elipsis en AutoCAD, continúa viendo este video. Lo primero que notarás al iniciar AutoCAD es que te aparece el cursor así. Como ves es completamente recto y las líneas también lo siguen. Entonces para trabajar en isométrico tenemos que seleccionar este que se llama dibujo isométrico. Le daremos clic y también le daremos en ortogonal o modo orto. Ya que de esta manera es mucho más fácil trabajar con las elipsis y en general con los dibujos isométricos. Entonces haremos fácilmente un rectángulo de 20x20. Entonces si veo me cuesta mucho moverlo pero es porque se activó el modo ortogonal. Para cambiarlo le tengo que dar a F5 un cuadrado de 20x20. Le seguiré moviendo. Hasta que se forme. Y aquí otra vez selecciono este. Lo voy a cambiar con F5. Y le voy a ir moviendo dependiendo del dibujo. Entonces sigo haciendo mi cuadrado. Otra vez le pongo F5. Y así lo haré hasta que se complete mi dibujo. Ya nada más falta este pedazo. Le sigo moviendo con F5. Y así queda mi cuadrado. Entonces para comenzar a ver las elipsis isométricas voy a poner una línea que será una línea guía en cada cara. Si te das cuenta al cambiar con F5 al modo isométrico. Me marca esta cara. Se alinea con esto. Después otra vez F5. Se alinea con esta cara. Y al final el isoplano derecho. Isoplano izquierdo. Y el isoplano superior o desde arriba. Entonces sigo haciendo mis líneas guía. Nada más es necesario que baje. Y las voy poniendo. Y ya comenzaré a poner mis elipsis. Primero pondré esta. Voy a poner en el teclado L. O L. Le daré Enter. Después le daré I. Y comenzaré a hacer mis elipsis isométricas. Solamente selecciono el punto medio. Lo pongo acá. Y ya se crea. Quito esta línea. Y otra vez le pongo F5. Me toca el plano superior. Le pongo L. Enter. Y Enter. Selecciono el centro. Lo muevo hasta la orilla. Y de nuevo me queda perfecta la elipsis isométrica. Por último otra vez F5. Le pongo L. Pongo I. Y de nuevo selecciono el centro. Y la orilla. De esta forma ya quedan marcados. Perfectamente. Mis dibujos isométricos. Si quiero hacer ya una figura con este método. Puedo usar esto de ejemplo. Y me pide dibujar. Entonces selecciono el plano con el que quiero trabajar. Me dice que de alto mide 10. Después no me dice. Entonces trabajaré con el plano inferior. Me dice que es 46. Le doy clic. Del otro lado no me aparece. Solamente me aparece que este mide 15. Y que este mide 16. Este radio mide 16. Entonces si el radio mide 16. El diámetro es de 32. Entonces. Aquí lo tengo que hacer. De 32. Entonces le pongo 32. Enter. Otra vez subo con 10. Enter. Y bajo. Después seguiré con este costado. Pero no me cuenta de cuánto mide. Entonces. Comenzaré con esta parte. Marco otra vez la línea. Selecciono el plano con el que quiero trabajar. Y para que me lo marque igual. Solamente selecciono la orilla. Y automáticamente me lo va a marcar. Entonces ya tengo esta parte. Y me marco un 10. Entonces haré un 10 de división. Puedo bajarlo. Y nada más le pongo 10. Y ahí queda. También puedo quitar esto. Y aquí ya me marca la división. Comenzaré a hacer la línea. Entonces. Sigo bajando. Lo selecciono. Le doy clic. Clic. Y otra vez clic. Y de esta manera ya me queda perfecto. Para hacer la elipse me dice que mide 20. Entonces para más fácil pondré de nuevo. Mi línea guía. Pero en vez del centro. Aquí me dice que son 15. Entonces 15 es el centro. Le pongo 15. Y ahora seleccionaré L. Después I. Y me dice que el diámetro total es de 20. Entonces el radio. Ya que las elipses trabajan con radio. Es de 5. Es de 10. Entonces le doy 10. Entonces acá ya pondré mi elipse. Le pondré L. Y aquí seleccionaré esta punta. Le pondré 10. Y así me queda. Quito esto. Y para hacerla de abajo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo de manera muy fácil. Quitando el modo orto. Solamente selecciono la orilla. O el centro. De mi círculo. Y lo seleccionaré. Selecciono este. Y este. Le daré a copiar. Lo quiero copiar desde acá. Bajo. Y de esta manera. Ya se queda. Para recortarlo. Le daré a la herramienta de recortar. Y solamente veo que quiero cortar. Por ejemplo esto. Esto. Y este. Y ya al final. Nada más borro las líneas guías. Y de esta forma. Ya se copia. De manera perfecta. El círculo de abajo. Voy con lo de arriba. Ya he hecho esta figura. Y la media correcta es de 20. Entonces. Selecciono mi línea. Pone F5. Y pongo 20. También aquí. Marco esto. Para que se aline correctamente. Y aquí está. Tengo que checar muy bien el ángulo. No lo puse en modo orto. Le pongo el ángulo. Y me marca 32. Le daré a clic. Y le doy clic acá. Me marca hacer. Un diámetro de 16. Entonces mi elipse. Tiene que ser. De 8. Entonces la marco. Busco el centro. Y le doy 8. Enter. Y ya queda de manera perfecta. Recorto. Este centro. Y al final. Tengo que hacer. Mi elipse. Con radio 16. Entonces otra vez le pongo. L. I. Y selecciono el centro del círculo. Y le pongo 16 de radio. Le doy enter. Y ya me queda. De manera perfecta. Solamente falta. Recortar esta parte. Y ya queda. Para hacer lo demás. Simplemente. Podemos seleccionar todo. Y de nuevo le daremos en copiar. Lo ponemos acá. Y ya nos queda de manera perfecta. Seleccionamos la línea. Si no nos aparece. Ajustamos el plano. Esimétrico. Lo voy a dar de nuevo a modo orto. Ya está por defecto. Seleccionamos las tangentes. Y solamente tendremos que recortar. Selecciono la herramienta de recorte. Y solamente recorto. Como ven ya queda perfecta mi figura. Entonces de esta forma podemos trabajar con las elipses. En AutoCAD. Nos vemos en el siguiente video.